Sabes una cosa, me agrada mucho lo que haces, cuando despiertas me buscas en oración, con un corazón sincero, pones tu día en mis manos, y encomiendas tus caminos, cada día abre tus ojitos, dándome gracias por ese nuevo día, por la vida, por tus bendiciones, y vienes a mí, con un corazón sincero, un deseo ferviente, por mi presencia, por buscarme, y ese es un momento muy especial, importante, para que tu alma crezca en la fe, se fortalezca tu ser, hijita mía, me gusta ver, como tu corazón se llena de alegría, cuando sales de mi presencia, sales lleno de mi poder, de mi gracia, y ya no saldrás de tu hogar, cansado, abatido, triste, sino confiado en mí, porque mi amor está sobre ti, y tus caminos están en mis manos, todo lo que hagas, lo harás confiando en mí, teniendo fe y esperanza, de que todo saldrá bien, porque mi manosa te guía, y te librará de todo mal, guiará tus caminos, y tus obras, prosperarán, porque es mi voluntad, bendecirte, verás todas las cosas, muy diferente, porque yo te haré ver grandes cosas, maravillas, solo te pido que tengas fe, que creas en mí, y en mis palabras, hijita mía, hijito mío, quiero que recuerdes, que cada día, que te levantes, y abras tus ojitos, recibes, una prueba más, de mi amor por ti, y recibes mi gracia, desde los cielos, debes sentirte agradecido, agradecida, porque cada día de vida, es una prueba de mi gran amor, no desesperes, ya estoy trabajando en tus peticiones, estoy poniendo en tus manos, lo que me has pedido, la oportunidad, de luchar por todas esas cosas que deseas, esas fuerzas que necesitas, para que nunca, te des por vencido, abre tus brazos, y acepta esas bendiciones, te estoy dando la esperanza, la fe, la autoridad, para que subas a un nivel espiritual, superior, y veas con tus ojos, mi poder, mis maravillas, mis obras, mis obras, en tu vida, fija tu mirada en mí, y tu fe, en mí, tu esperanza, en mí, y ven, sígueme, y te llevaré, a la tierra prometida, a tus bendiciones, a esos frutos de tus oraciones, a tus recompensas, por tu fidelidad, obediencia y firmeza, si aún tienes vida, y te refugias en mí, y crees en mí, tienes todo el derecho, de seguro, porque mis promesas, son verdaderas, y reales, y nunca, pero nunca, te voy a fallar, nunca me voy a ir, estaré siempre a tu lado, acompañándote, en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, y en los caminos que debas andar, debes creer en mis palabras, y conocer mucho más de mi amor, pídeme sabiduría santa, entendimiento, para que puedas entender mis palabras, mis mandatos, porque sé que tu corazón, está dispuesto, hijita mía, calma tus emociones, quiero que te sientas libre de temor, con confianza, porque yo soy tu padre amado, tu padre celestial, y te amo, hijo mío, entiéndelo, por favor, ni te pienso castigar, quiero que seas sincero, y abras tu corazón, en mi presencia, y con verdad, y sinceridad, quiero que seas sincero, y abras tu corazón, en mi presencia, y con verdad, y sinceridad, te arrepientas, y yo, en mi gran amor, y misericordia, te voy a perdonar, y saldrás, y saldrás de mi presencia, con un corazón renovado, una fe renovada, una vida renovada, solo tienes que creer, arrepentirte de corazón, y depositar tu fe en mí, y creer en mis palabras, yo lo que más quiero, es que vivas, y seas feliz, tú y los tuyos, en bendición, aférrate a la vida que te doy, tal vez ayer, estabas en el suelo, derrotado, pero hoy, yo te pongo, lo más alto, en victoria, porque crees en mí, y sabes, que eres vencedor, vencedora, en mí, y que nada ni nadie, podrá vencerte, lo sé, lo sé, hijito mío, has tenido un pasado doloroso, te han herido, te han hecho daño, pero todo queda atrás, tienes una nueva vida, un nuevo futuro, porque tengo para ti, algo mucho mejor, y estoy cumpliendo, todo lo que está escrito en mis palabras, llámame, en el día, de tu angustia, con fe, y yo te libraré, y tú, con brango gozo, y júbilo, danzando, me glorificarás, soy el señor, de la misericordia, tu dios todopoderoso, omnipotente, omnipotente, creador de los cielos, y de la tierra, y de todo lo que existe, nada es imposible para mí, y tienes eso a tu favor, aprovéchalo, búscame, cree en mí, sigue mis caminos, y verás toda mi gloria, cuando ordeno a mis ejércitos celestiales, que te protejan a ti, y a los tuyos, que acampen a tu alrededor, se abren los ojos, y salen desde mi trono, a trabajar en tu vida, y en la de los tuyos, para tu bendición, no es casualidad, que hoy me estés escuchando, te estoy hablando directamente a tu corazón, con palabras precisas, y claras, debes creer con toda tu alma, y con toda tu fe, estas palabras, que hoy te digo, debes entregarme todos esos pensamientos, que sientes que te debilitan, y te están matando, esas cargas pesadas, que llevas por tanto tiempo, en tus hombros, que te están matando, pues yo te digo, descansa en mí, abandónate en mis brazos, en mí encontrarás consuelo, y bajo mis alas, te abrigaré, porque en mis manos estás seguro, segura, solo tienes que venir a mí, y creer en mí, aclamar mi nombre, pedirme ayuda, porque yo soy tu Padre Celestial, que te ama eternamente, no cierres tu corazón, a esta gran verdad, no te separes de mi amor, no te niegues a ti mismo la oportunidad, no pongas como pretexto tu salud, tu situación actual, o tu edad, porque mi mano está dispuesta a ayudar de niegues, no te resistas, porque yo te amo, ten mi fe, cree en mis palabras, en mis promesas, déjame trabajar en tu vida, tenemos una cita, tú y yo, aquí, mañana, en el mismo lugar, quiero ver de nuevo, en tus ojos, esa fe, una sonrisa en tu rostro, y ese deseo ferviente, de seguir luchando, por todo lo que deseas, por tu vida, y la de los tuyos, un milagro poderoso, está a punto de suceder, y sabes que yo no miento, y lo puedo hacer, y todo es posible, para todo aquel que crea, en el poderoso nombre de Jesús, dime que me crees, con tus labios, amén. Ahora, haz tres credos, tres padres nuestros, tres Ave María, y tres glorias. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, en la tentación de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.